Muy bien, chicos, rápido sí. Antes de que empecemos. Déjenme explicarles. Esto es un solo capítulo en sí. Aunque está dividido en dos vídeos, es un solo capítulo. Dejaré en la descripción el link directo al siguiente vídeo o en caso de que estés viendo el segundo vídeo, dejaré el link para el primer vídeo. Esto lo hice para no hacer un solo vídeo muy largo. Así que lo dividí en dos. Bueno eso es todo, espero que comprendan el punto, al verse los dos vídeos se supone que habrán visto solo un capítulo, para que no confundan que vieron dos. Bien ahora sí, eso es todo. Gracias por esperar. Disfruten el capítulo. El diario de Hayden Capítulo 6 Juicio por combate Primera parte Hayden, ¿puedo hablar contigo? Carter, ¿qué, qué haces aquí? No vengo a pelear, solo quiero hablar. Yo ya no tengo nada más que hablar contigo. Hemos dado nuestros puntos. Tú no sabes cómo ser un líder. Sé que un líder cuida de los suyos, no los deja morir tal y como tú lo haces. A veces, las personas tienen que morir para dejar paso a un mejor lugar. Sí, claro. Parece que te está funcionando muy bien, ¿no? ¿Qué me dices de Corfo? Su muerte nos llevó a un mejor lugar. ¿O qué hay de María, su muerte nos llevó a un mejor lugar. No, espera. ¿Qué tal todos los hombres, mujeres y niños que han muerto aquí? ¿Acaso valieron la pena? Perdimos personas valiosas que tenían conocimientos que necesitábamos para sobrevivir. Si tan solo hubieras ayudado a curarlos en vez de dejarlos morir. Si tan solo hubieras... Olvídalo. Sé muy bien qué es ser un líder. No, no es así. Tus decisiones llevan al fracaso. Puede que veas cosas buenas en lo que decides. Un líder no busca lo que es más lindo, más cómodo. Un líder ve lo que es correcto. Mis decisiones no son tomadas a lo idiota. Todo tiene un fin. A veces hay que sacrificar unos pocos, para mantener viva a la mayoría. Tus decisiones son mierda, Carter. Dime que salió de bueno, la muerte de nuestro equipo. ¿Que hubiera salido de bueno la muerte de todo este campamento? Dime, ¿acaso valió la pena? ¿Qué esperabas conseguir? Que tu madre viviera. ¿Qué? ¿Que sabes tú sobre lo que es correcto? ¿Quieres que te diga cuál era mi plan? Era este. Estos hombres morirían tarde o temprano. La disentería se esparciría y los dejaríamos morir, no les prolongaríamos el sufrimiento como tú lo hiciste. Al morir, tomaría a los soldados, las reservas, víveres y armas. Y las llevaría de regreso a nuestro campamento. Los medicamentos y alimentos extras nos servirían para tratar a nuestros enfermos, lograría curar a tu madre, las mantendría seguras a ti y a ella con los soldados y las armas extras. Mantendría segura la vida. Sería un sacrificio razonable. Queremos mantener vivas a las personas. Queremos mantener vivas a nuestras personas. Dios Santo. Hayden. No voy a sacrificar a todas estas familias por mi beneficio propio, aún hay esperanza. Eso nos hace humanos, tener la capacidad de la compasión, mostrar que podemos ser humildes, dar sin mirar a quien, todo por la satisfacción de haber ayudado. No soy capaz de sacrificar a nadie solo para que vivan otros. Ni siquiera si, la persona que vivirá es, tu madre. ¿Qué? Metí el dedo en la llaga, no es así. Eres un idiota. Estás buscando matar a alguien más para que vivan otros. Y que estos te vean como un santo. Un hombre de verdad los mantiene vivos a todos. Un líder de verdad es capaz de hacer que todos vivan. Un líder de verdad hace lo que es correcto. Un líder de verdad no es un héroe, es aquel capaz de sumergirse en la mierda para buscar un alimento que pueda dar. No es hermoso, no es glorioso, ni siquiera es heroico, solo es hacer lo correcto. Es aquel capaz de tragarse su ego solo para que los demás vivieran, aquel que es capaz de matar a alguien para que vivan los demás. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, camino sobre nuestro andar. Yo nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres, mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Ingravidos y gentiles. Como burbujas. Me gusta verlos pintarse, de sol y gana volar. Bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Solo quise. Que mi grupo, sobreviviera. Lamento que me hayas visto como un héroe. No debiste pensar que yo podía ser bueno. Pero fue tu culpa, el creer que yo podía ser bueno. Mis decisiones son crudas y letales, pero mantendrán vivo al que lo merezca. Pero ahora ya no queda nada. Yo sé lo que es ser un líder. Lo podrido que se siente serlo. El decidir quien merece vivir, quien aún debe sujetarse a la vida y mantenerse en ella. No soy un dios, no soy un héroe. No soy nada más que un líder nato. Alguien que puede hacer vivir a la mayoría. No a todos. Por mí, puede vivir el que merezca vivir. Y el que quiera entender que entienda. Adiós Jiren. Espero que tus decisiones sean correctas. Adiós Carter. Espero que tú entiendas que todos tienen derecho a vivir. Descansa. Mañana a las 9 am. Tenemos una nueva misión de búsqueda. Yo no pertenezco a este campamento. ¿Recuerdas? Sí, pero si quieres llevarte a ese nuevo equipo a tu campamento, entonces tendrás que pagar por el contribuyendo. Aquí nadie gana las cosas gratis. ¿Recuerdas? Como usted ordene, señorita Hayden, nos vemos a esa hora entonces. Adiós Carter. Viernes 13 de diciembre. 3.30 am. Querido diario. He estado esperando desde hace un buen rato a Don Cara. Al principio no sabía muy bien a qué hora y en qué lugar nos veríamos. Pero después de mucho pensar logré deducirlo. La hora del demonio es muy conocida como las 3 am. Claro, de 3 a 3.30. Luego decía. Que nos veríamos donde las palabras se convierten en acciones. Al principio pensé en la puerta principal del campamento. Pues allí es donde se inicia todo. Pero después de mucho esperar llegué al frente del área de enfermería. Pues es aquí donde peleé con los soldados. Justo en este punto fue cuando dije que las palabras se convertirían en acciones. Tal vez a eso es a lo que se refería Don Cara. Justo en el punto en el que dejé de hablar sobre lo que haría y empecé a hacerlo. La luna es menguante y alumbra sólo algunas partes. Las estrellas son miles. El cielo es azul oscuro y brilla como ninguna otra noche. Una luz así de tenue tranquilidad. El viento mueve la arena y mi cabello. Las nubes oscuras se mueven lentamente y el frío hiela algunas ventanas. Mi aliento es vaporoso debido al frío. Y mi piel ha perdido su sensibilidad. El uniforme extravagante de Teniente Coronel es lo único que me mantiene caliente. El aullido de un coyote suena a lo lejos y un budo canta entre la oscuridad. La noche es hermosa como nunca se había visto antes. Pero algo en el ambiente. Me dice que no debería salir hoy. Sin embargo. El tiempo es algo que se me ha agotado. Es ahora o nunca. Mi madre necesita su medicamento. El canto de un cuervo sonó por encima de mí junto con el ruido de su aleteo. Y entre las penumbras de la noche surgió Don Cara. Siempre con sus entradas misteriosas. Molesta le dije que había llegado tarde. Don Cara en un tono leve había dicho. Nunca es tarde para aparecer entre la bella noche. Y yo solo respondí. No, tú llegaste tarde y lo sabes. Don Cara entre tartamudeos me decía que no le arruinara sus profundas palabras. Como sea. ¿Nos vamos ya? Si estás lista, entonces vayámonos ya. Prométeme que vamos a encontrarlo. Lo haremos. Confía en mí. Está bien. ¿Lista? Sí. Vámonos. Jamás me había sentido de tal manera. La noche, las estrellas y la luna eran los únicos testigos de lo que hacíamos. Al principio creí que volvería a la misma ciudad que había visitado hace poco. Pero en cuanto salimos del campamento, Don Cara me llevaba por lugares que antes nunca había visto. Era la primera vez que tenía que correr sin parar. Nos movíamos por la tranquila noche. Alumbrado solo por la luna y las estrellas en ese desolado desierto. Escombros, arena y estructuras que antes eran edificios, se convertían en nuestro principal puente para llegar a nuestro destino. Al principio me era muy difícil poder seguir a Don Cara entre todo este paraje. Pero al poco tiempo comencé a lograr igualar su velocidad, no sé si había sido Don Cara el que comenzó a correr más despacio tan solo para que pudiera seguirlo, o había sido yo quien podía igualar su velocidad. Creo que nunca lo sabré. La forma en la que se movía Don Cara era espectacular. Espectacular. Trepaba, corría, saltaba y evitaba los obstáculos, casi parecía que volaba, todo estaba hecho para él. Podía saltar grandes distancias y trepar estructuras de una manera muy rápida. No sé si lo que hacía era parkour o otra manera de correr. Pero lo que hacía era imposible de igualar. Como ver un ballet. Sus movimientos no eran fuertes y bruscoz, sino delicados al correr y saltar. Como una pluma que la mueve el viento, Don Cara no hacía ruido al avanzar. Don Cara se apoyaba de salientes y baches. Y cual polvo que se desvanece con el aire. Don Cara indicaba que saltaría a una dirección, pero al saltar se movía en la dirección contraria. Como si estuviese hecho de papel. Don Cara se movía con delicadeza y me era muy difícil imitar sus movimientos, así que evitaba lo más posible hacer lo que hacía. En vez de usar una saliente como impulso para llegar a otra, yo solo la rodeaba y seguía a Don Cara lo más cerca sin perderlo de vista. No puedo evitar decirlo, me sentí maravillada al verlo moverse de tal manera. Me preguntaba, como una persona podía moverse tan rápido y de manera delicada. Hombres y mujeres que practicaban este deporte, se mueven de manera complicada y violenta para lograr sus actos, incluso lo hacen muchas veces de manera brusca. Pero Don Cara parecería ser una figura hecha de humo que se movía hacia donde lo llevaba el viento. Sin saber por dónde estábamos, como un Kansi que a su dueño solo me dedicaba a ir por donde Don Cara iba. Al poco tiempo, Don Cara comenzaba a hipnotizarme, no paraba de ponerle atención. Solo escuchaba sus palabras en susurros. Ten cuidado. Ven sígueme. Es por aquí. Ya falta poco. No te pierdas. Solo un poco más. Escuchaba un canto al fondo, como si el sonido del mundo real desapareciera en una muestra musical que quedaba completamente con core de los movimientos de Don Cara. Ya avanzaba más tranquila, pues me sentía segura al verlo. Sabía que nada más me atacaría. Y si algo me atacaba. ¿Qué podría pasar? El mundo entero parecía estar detenido por donde pasáramos. Nunca vi ningún enemigo. Todo estaba en paz, como si el mundo no nos notase al pasar. Aunque ya mucho después me había enterado que muchos zombies me seguían por detrás. Y cada vez que estaban a punto de atacarme, Don Cara saltaba cerca de mí y los mataba con un movimiento certero. Yo jamás lo noté, pues me había hipnotizado con su forma de moverse, pero en todo momento estuve en peligro y jamás lo noté. Como las alas de un cuervo secaban mi vista. Haciéndome caer en la ignorancia y al ser invadida por ella me sentía segura. Pues el que no ve el peligro jamás le temerá. Por fin habíamos llegado a los límites. Ni siquiera podía ver el campamento a lo lejos. No sé si era por la oscura noche, o porque la distancia que nos separaba era muy grande. Al frente nuestro una cueva hecha de escombros y restos de estructuras. Su techo goteaba y la luz de la luna no podía iluminar el interior de esa cueva. Don Cara decía que entrara. Pero el no poder verme hacía dudar. Aún no podía confiar por completo en Don Cara. Por un lado él estaba loco por mí, estar solos en una cueva era un punto clave por donde él podría violarme. Pero tampoco podía desconfiar todo el tiempo de él. Ya estábamos en un lugar apartado. Si él quería causarme algún daño ya lo hubiera hecho. Aunque en la oscuridad ninguno de los dos podríamos ver qué cosa nos esperaba y mucho menos, lograríamos darnos cuenta de qué cosa y cuándo nos atacaría. Don Cara decía que no tendría por qué temer. Él jamás dejaría que algo me hiciera daño. Y mucho menos me llevaría a un lugar donde podrían hacerme daño. Me aseguraba, que nada allí dentro me podría hacer daño. Vamos, el tiempo apremia, la noche no espera a nadie. Mire directo a la luna antes de entrar. Se notaba en su punto más alto, la luz del sol llegaría rápido. No puedo perder más tiempo si amanece todos notarán que no estoy. Y nadie debe saber que me he ido, ni que he hecho. Al entrar en la cueva, le dije a Don Cara que me llevará a la cura de mi madre. Todo esto estaba tan oscuro. No podía ver nada. El avanzar era casi imposible, no sabía qué pisaba, ni en qué dirección iba. En un mal paso, me tropecé con una roca húmeda que no estaba completamente pegada al piso y casi caigo de cara al suelo. Don Cara me había atrapado en un abrazo que impedía que yo cayera. En un susurro le dije que no dejara que muriera. Don Cara me abrazó con fuerza y dijo Tranquila. Te lo prometo. Mientras yo esté aquí, no dejaré que nadie te haga daño. Debo admitir que me dio miedo al principio, pues el inicio del camino de esta cueva era aterrador, rocas de escombro húmedas por las tuberías rotas de los edificios. Era resbaloso, húmedo y muy oscuro el camino. No podías lograr ver nada. Así que tuve que tomar de la mano de Don Cara para que él me guiara. Hasta que por fin llegamos a una parte de la cueva que se iluminaba en algunas partes. Por la luz de la luna y otras cosas más. Pues verás. Esto jamás fue una cueva. Son miles de edificios encimados uno de otro. Muchas partes están selladas por los escombros. Y otras están combinadas con partes de otros edificios. Es hermoso, pero al mismo tiempo algo muy triste. Todo esto es un túnel compuesto de los pisos de varios edificios. Casi parecería un museo o los pasajes por un subterráneo. Por una parte puedes ver un piso lujoso de hotel con un poco de polvo y sus lámparas tintineantes de pasillo. A medida que avanzábamos los entornos del túnel se notaban cada vez más diferentes. Cada vez encontrábamos más a menudo cuerpos muertos atrapados entre rocas, pilares, muebles y autos. Era aterrador. Estaban atrapados contra las paredes dejando un mural de terror y agonía. En los pasillos había en ocasiones siluetas negras de personas sufriendo, gritando y huyendo. Entre más los miraba más asustada estaba. Don Cara decía que admirara esto. Que estos eran los residuos de la guerra. Lo que era en realidad el hombre. La única virtud del ser humano era privar de la vida. Y aún así, seguimos vivos. Al poco tiempo de dejar los pasillos parecidos a hoteles comenzaban los locales y casas. Don Cara me advertía que lo que vería sería algo que me volvería el estómago. Al principio todo solo eran pedazos de tiendas volteados de cabeza. Era difícil concentrarse pues nos movíamos por el techo. Al avanzar, comenzaban las escuelas. Algunas destrozadas y otras que se estaban incendiando. Todo el camino solo eran los pasillos. A los lados, justo en las paredes, como pinturas o murales de un museo estaban las ventanas que te dejaban ver dentro de las aulas escolares. En algunas se podían ver personas, o lo que antes fueron. Al principio parecían estatuas, hasta que los mire más de cerca. Eran personas hechas de ceniza debido a las ondas de expansión. Se notaba su sufrimiento. Algunos niños de ceniza que se escondían debajo de los putitres. Maestros extendiendo las manos intentando calmar a los niños. Otras maestras abrazando a sus alumnos intentando salvarlos de la explosión. En cada aula se podía ver un cuadro cada vez más violento. Personas con armas apuntando a los niños en plan de la anarquía. Otros de estatuas de cenizas tanto de zombies como de niños. Los niños gritando y huyendo de los zombies, se lograba ver el horror en sus pequeñas cáritas. Y la violencia en el rostro de los zombies que intentaban comérselos. Cada vez se veía más horror en los rostros de las personas de ceniza. Todo era tan triste. Tumbas eternas en el momento exacto en el que murieron. Más adelante en los pasillos estaban cuerpos de personas que huían. Por la distracción casi chocó con una de las estatuas de ceniza que estaba en el pasillo. Era una niña que corría, en su rostro se notaba la desesperación. Su mano apuntaba hacia mí, como intentando perseguir a alguien o ir con aquella persona que señalaba. Don Cara se acercó a ella y dijo. Esta es Claudia. Era mi vecina. En esta escuela estudiaba su hermanita. Está aquí porque quería sacarla de la escuela antes de que cayeran las bombas, pero un hombre se la estaba robando para violarla después. Así que Claudia corría persiguiendo al hombre para quitarle a su hermanita, mientras la miraba en sus brazos, murió mirando los ojos y el horror de su hermanita. Supongo que tuvieron suerte de que cayeran las bombas antes de que el hombre violara a la niña. Aún así, esto fue lo último que pudo ver. Don Cara tocó apenas a la chica y ésta se destrozó cayendo en solo polvo. Sus cenizas se esparcieron en un instante y la chica se desvaneció. Y yo grité. ¿Qué era lo que le pasaba a Don Cara? Había destrozado su sueño eterno. ¿Que acaso no tenía respeto por los muertos? Pero Don Cara argumentaba que estaba mejor así. Ella está siendo castigada eternamente obligada a repetir una y otra vez ese horrible sufrimiento en el que murió. Así que era mucho mejor desvanecerlos a todos, para que no tuvieran que repetir esa horrible muerte. Por un momento me quedé mirando a Don Cara dudando. Pero al poco rato sonreí y comencé a hacer un juego. Así que corrí directo por el túnel envistiendo y tocando todas las estatuas de ceniza que estaban en el pasillo mientras me reía sin parar. ¿A qué puedo destruir más siluetas que tú? Y comenzamos a correr y reír en un simple juego. Liberábamos de su gran descanso a los muertos de la bomba. Una forma de llevar a la muerte a algo divertido. Sé que no me gustaría ser juzgada cuando escribo esto. Pero para mí esto era lo correcto y si podía hacerlos irse entre algunas de mis risas y carcajadas, entonces supongo que les habré dado una despedida con mucha felicidad. Podría ser mal interpretado para muchos. Pero para mí, todo esto estaba bien, me divertía y hace mucho tiempo que no lo hacía. Aunque me estuviera cubriendo de cenizas, no importaba en realidad. Me estaba divirtiendo con Don Cara. Un juego. Es todo. Eso era, solo un juego. Espero y que el que esté leyendo esto, no lo tome a mal. Puede que sea una diversión alterradora. Pero créeme. En la guerra. Estas podrían ser las únicas cosas que podemos hacer. Después de mucho correr entre las risas. Comencé a adelantarme a Don Cara. Todo parecía alegría. Hasta que llegué a una parte donde la tristeza reinaba. Justo un poco abajo del pasillo, en una pendiente. Al fondo, atrapada entre algunos escombros y pilares, y hacia una última aula escolar. Escondida muy al fondo, solo se podía ver por su ventana con rupturas. Justo dentro de esta aula. Lo más horrible que pude ver. Un montón de niños vagando dentro del aula. Su piel en putrefacción con manchones verdes. Algunas heridas abiertas con pus saliendo de estas. Sus ojos amarillentos con pupilas rojizas. Las viseras saliéndoles del estómago. Babeantes de sangre podrida. Y con su sonido típico de grumido. Algunos niños ya ni siquiera tenían piernas o la mitad del torso. Algunos incluso se estaban comiendo entre ellos. Ellos solo eran niños. Ver algo así me partía el alma. Un dolor fuerte en mi pecho se sintió al verlos. Unas pobres criaturas condenadas a esto. Daños colaterales dirán algunos. Otros dirían que solo son residuos de la guerra. Pero no era así. Esto era una abominación. Ellos solo eran niños, almas puras, personas inocentes. Solo eran niños, ni siquiera eran mayores a ocho años. Voces que no podían ser escuchadas allí justo al fondo. Y cuando creí que la tristeza no podía ser más grande. Vi justo al fondo. Una pequeña niña rubia, con el cabello desmarañado. Sus sandalias sueltas y un vestido anaranjado manchado de sangre. Sus ojos rojizos. La niña comenzaba a avanzar al verme e intentaba trepar para comerme. Pero sus esfuerzos no eran suficientes, su cuerpo era muy débil. Esa niña me destrozaba el corazón. No tenía ni la mitad de la edad de los demás niños. Y allí estaban todos esos pobres niños aún moviéndose y gruñendo, dejando de ser las dulces criaturas que alguna vez fueron. Esto era algo triste, solo algo triste. Don Cara me tomó del hombro para volver a la realidad. Me miró directo a los ojos. Y con una voz muy calmada dijo. Ven, sígueme, quiero que veas algo. Seguía Don Cara hasta llegar a un pequeño final del túnel, donde todo el camino se notaba angosto, solo uno podía pasar a la vez. Todo se notaba más oscuro cada vez. Al avanzar íbamos llegando a una especie de cuarto rosa cubierto de polvo y tierra. En el techo un foco a un encendido colgante de su cable. El foco se columpiaba de un lado al otro alumbrando solo algunas partes de la habitación rosa. Don Cara paró de avanzar y tomó el foco con una mano. Lo apuntó hacia el frente y alumbró el fondo de la habitación. Justo allí. Al fondo y muy al fondo. Los restos de un derrumbe que formaban una pared. Rocas, escombros y restos de estructuras que apuntaban hacia abajo. Creándose una pared de solo rocas. Excepto en una sola parte. Una muy pequeña parte. Un hueco de aire. Una parte en la que los escombros no entraban, formada por un arco con dos siluetas. Las cuales protegían ese pequeño hueco. Totalmente vacío, ninguna roca entraba, estaba completamente desprovisto de rocas y escombros. Dos personas eran las que formaban el arco. Un arco hecho con humanos. Un hombre y una mujer abrazados que con sus cuerpos sostenían con fuerza todo el derrumbe para evitar que este cayera encima. Sus cuerpos eran los que protegían ese pequeño hueco. Sus cadáveres llenos de heridas y cicatrices. Sus cuerpos se forzaron a quedarse en esa posición por las varillas de construcción que los atravesaba. Sus ojos ya no tenían pupilas y sus bocas estaban abiertas como intentando hablar. Sangre seca en las pieles grisáceas del hombre y la mujer. Pero no se movían, se mantenían siempre en esa posición presionados contra los escombros, evitando así que todo el derrumbe cayera en el hueca. Y más al fondo, justo debajo del arco creado por el hombre y la mujer. Estaba plácidamente dormido y acurrucado entre mantas, un bebé. Con un rostro calmado. Un sueño muy tranquilo y cómodamente durmiendo en paz. Esas dos personas eran sus padres, que sacrificaron sus vidas para mantener a su hijo vivo. Habían sacrificado todo solo por él. Sus cuerpos, no se podía imaginar el dolor que tuvieron que soportar para mantenerse allí cargando esas toneladas de rocas. Y sus rostros, miraban directo al infante, como observando el por qué valió la pena tal dolor. El bebé seguía allí, durmiendo con tranquilidad. Al verlo comencé a llorar y tapé mi boca con mi mano para intentar no gritar, las lágrimas se me escapaban al verlo. Todo en esta guerra estaba mal. Ver tal amor sacrificado. El amor de una madre y un padre por su hijo. Grité con fuerza mientras corría. Hay que sacarlo de allí. Tenemos que salvarlo. A lo que Don Cara me detuvo agarrándome de la capucha de mi uniforme. Espera. Ya es tarde. Lo mismo que tú hiciste, lo intenté igual. Pero ya era muy tarde. En cuanto vi esto corría a rescatar al bebé. Pero él ya está muerto. Lo intenté reanimar varias veces, pero no tuve éxito. El niño está más frío que un hielo. Él murió hace mucho. ¿No lo ves? No son más que cuerpos. Sin vida. En la inmensa oscuridad. Solo míralos. El amor de una madre y un padre. Tan fuerte, tan precario, capaz de retar a la muerte con el fin de salvar una vida que no puede actuar para defenderse. Amor de verdad. Y aún así. Sus intentos no sirvieron de nada. Quedaron atrapados en un hermoso cuadro de tristeza y dolor. Pero aún así se puede sentir su calor. El amor que aún emana de sus cuerpos, inunda esta habitación. Pasa por las rocas, se convierte en el viento y va a surcar el túnel para tocar todo aquel que necesite amor. Y aquí se quedarán ellos por la eternidad. Mostrándote. Cuán grande puede ser el amor de una madre y un padre. ¿Puedes sentir su amor? ¿Por qué me muestras esto? Porque tú aún posees ese amor. Lo puedo ver en tus ojos. En esos hermosos ojos. Aún hay una llama de amor. Eres capaz de sacrificarte por la gente que no pueden defenderse. Eres alguien que ayuda sin importar quién sea la persona que necesite la ayuda. Salvas con el fin de que la vida siga su curso. Y ese amor, tan grande como puedes ver, puede hacer cosas maravillosas. No te mentiré. Las personas, incluyéndome. Están podridas por dentro. Tan solo mira el símbolo en tu hombro. Luchas junto con un ejército que se esfuerza por conseguir esto. Esto que puedes ver, es lo que está pasándole al mundo. Y por eso es por lo que estás luchando. Pero aún queda un poco tiempo. Tú aún tienes el amor que en muchos ya está podrido. Te elegimos porque eres diferente. No por fuera. Por dentro. Hay algo en ti, que hace la diferencia. Tu amor aún puede salvar a los que quedamos. Si logro que veas toda la esencia de esto, entonces habré logrado algo en mi vida. Mostrarte que el amor, es algo que no se debe de perder. Ese amor que tienes. Conservalo, no dejes que desaparezca, pues puede que sea el único que existe en este mundo. Tal vez tú. Puedas salvarnos de esta horrible guerra. Sígueme. Se nos hace tarde ya. Vamos a conseguir de una vez por todas la medicina que necesitas. Realmente. No sabía muy bien a qué se refería Don Cara conmigo. Muchas dudas seguían pasando en mi cabeza. ¿A qué ejército era el que yo estaba ayudando? ¿Quiénes eran en realidad los que servían al varón del cuervo y cuál era su objetivo? ¿Por qué soy la elegida? ¿Por qué me llaman Flor Maldita? Seguía Don Cara a donde fuera. En algunas ocasiones el túnel se volvía angosto o incluso se abría en más y más caminos, por los cuales era muy fácil perderse. Llegábamos a pasar pegados a una pared caminando por una pequeña saliente que pasaba por encima de un gran abismo sin fondo. En otros lugares teníamos que pasar arrastrándonos o agachados. Realmente no sabía cómo era que Don Cara sabía el camino de memoria. Pero no debía perderlo, pues era muy seguro que si me quedaba sola en el túnel me perdería y moriría en él. Igual, de todas maneras Don Cara volteaba atrás siempre que podía, solo para revisar que yo aún seguía con él. Debo admitir, que en ocasiones Don Cara es un idiota, se tropieza con lo que sea, dice tonterías para hacer reír y se asusta con sombras que parecen ratones. Pero cuando quiere ser misterioso y oscuro, realmente lo logra. En muchos momentos deja de hablar y se queda mirando fijamente un punto para asegurarse que no es un enemigo, incluso en ocasiones enviste a Don de Mira con el fin de matar lo que se oculte en las penumbras. Su voz de joven se torna gruesa como la de un hombre de una edad muy alta. Y su postura es firme, siempre está listo para matar a alguien. Y eso es de temer, pues no sé cuál de sus personalidades sea la real. Puede que finja más bien ser un niño tonto e ingenuo, o tal vez finge ser un hombre hecho y derecho sin temor para darse valor a sí mismo. Realmente no creo vivir lo suficiente como para averiguarlo. Si, Don Cara era alguien muy oscuro, nunca sabré quién es en realidad el que está detrás de esa máscara y mucho menos cuáles son sus intenciones. Me preguntaba si algún día podría encontrarme con alguien más fuerte que Don Cara o que Carter. O tal vez alguien más siniestro que ellos dos. No lo sé, aún recuerdo aquel sueño que tuve en el que una voz me decía que siguiera una bandera con el símbolo de una lechuza. Su voz, no estoy loco, solo estoy demente. Con todo mi corazón, deseo que solo sea un sueño. Pues no me creo la clase de persona que tenga un objetivo muy grande para el mundo. Al menos no uno que marque mucha diferencia, solo quiero vivir mi vida junto con las personas que quiero. No deseo participar en la guerra, en las batallas, en la resurrección de la Tierra. No deseo ser un gran punto en la historia porque seguramente lo arruinaré. Aunque ahora el mundo me está mostrando que jamás me ha pedido mi opinión. Después de mucho surcar el túnel, al fin llegamos hasta una sola salida. Al frente, una pequeña pendiente de tierra húmeda, iluminada por una luz amarilla parecida a la luz del sol que da al amanecer. Don Cara dejó de avanzar. Decía que este era la última frontera. Subiendo esa pendiente, estaba el hombre que tenía la cura de mi madre. A esto era a lo que veníamos. Pero aún así no podía evitar sentirme nerviosa. Don Cara con su mano me indicaba que avanzara. Primero las damas decía él. Tragué saliva antes de subir y apreté los puños, pues no sabía que me esperaba. De igual manera llevaba un bolso donde tenía varios objetos para intercambiar en caso de que exigiera un truque y por supuesto un arma de fuego si se negaba a darme lo que le pedía. Como sea no me iba a ir de aquí con las manos vacías. Antes de subir, me prometes que me ayudarás en lo que sea que vaya a pasar, me prometes que no me harán daño. Y Don Cara tocándose el pecho dijo. Te lo prometo Hayden, mientras yo esté aquí, nadie va a tocarte. Daré mi vida si es necesario, para que tu escape sana y salva. Y aún después de sus palabras, yo seguía nerviosa, creo que siempre he desconfiado de mí misma. No te voy a mentir. Tengo mucho miedo a lo que pueda estar allá arriba. Vaya, mis queridos amigos. ¿En qué puedo serviros? Vengan, vengan. No tengan miedo. No muerdo. Aquí, aquí. Tengo lo que buscan. ¿Tú? Oh, mi querida amiga. Me preguntaba que había sido de ti. Bueno, como sea, supongo que has venido a pagarme. No te hubieras molestado, yo mismo te buscaría cuando la situación lo ameritase. ¿Lo conoces? Y mi querido amigo el cuervo. Creí que te habían comido los perros, hace mucho que no te veo. Dime, ¿te sirvió mi analgésico? ¿A que sí? No. Te lo dije, mis artilugios jamás fallan. Pero, tú. Creí que te había. Al contrario, mi querida amiga. Sé cuidarme por mí mismo. Y si no es así. Siempre tengo a mi querido guardaespaldas. Oh. Hola. Como sea. Necesito algo. Qué lindo. Todos necesitamos algo. Yo, por ejemplo. Necesito que me pagues. Yo no te debo nada. No es muy bueno que me intenten engañar. A pesar de mi sonrisa. No poseo un muy buen humor que digamos. Así que volviendo al tema. Antes de dar necesito que me pagues. Y como tú ya me pediste algo. Primero tendrás que pagarlo antes de pedir más. De lo contrario. Creo que tendremos problemas y la verdad. A mí me encanta cuando hay problemas. Tenga cuidado con lo que dice señor. Amenazar a mi amiga puede traer serias consecuencias. Tranquilo don cara. Si. Escucha a la bella chica. Tranquilo. Aquí todos somos amigos. La. La chica es muy bonita jefe. Si Tomás. Lo es. Por favor no te aloques. Estamos tranquilos. No les hablaba a ustedes. Le hablaba a Tomás. Es que el cuando ve a una chica bonita. Verás. El. Se pone un poquito loco. Toca a la chica y verás como son tus intestinos. Me gustaría verte intentarlo. Tranquilo don cara. No venimos a pelear. Tranquilo Tomás. Ellos también me están cabreando un poco. Pero ya sabes. Los negocios jamás son personales. Está bien jefe. Yo solo decía. Que la chica es muy bonita. Muchas gracias Tomás. Me gusta esa cosa de metal que está en tu pie. ¿Escuchaste jefe? A la chica le gusta mi pie de metal. Si. La escuche. Señorita. Le pido de favor que solo se refiera a mi. No le hable más a Tomás. No quiero que se ponga loco de nuevo. Queremos algo. Y creemos que tu lo tienes. Es bueno que creas eso. Yo siempre tengo de todo. Pero. Primero lo primero. Por favor. Las deudas deben ser saldadas cuanto antes. Recuerdo que querías mi chamarra. No es así. Así es. Pero usted se había negado. ¿Aún la quieres? Si usted quiere ofrecerla como pago. La aceptaré. No importa si está un poco arañada. No es de importancia. Entonces ten. La guarde en mi bolso. Por si se podía usar. Pero esta cosa está destruida. Dijiste que no importaba. Un trato es un trato. Supongo que en eso tienes razón. Aceptaré esto solo porque tiene tu olor. Ten Tomás. Huele esto en lo que los adultos terminamos los negocios. Hubiera preferido sus pantalones. Pero con esto me conformaré por ahora. Volviendo al tema. ¿Qué es lo que ustedes viajeros buscáis? Ver a mi buen señor. La madre de mi amiga está enferma. Y está en un estado ya muy grave. Conforme pasan los días. Ya veo. ¿Cuál es su enfermedad? Ella tiene cáncer. Cáncer. ¿Acaso crees que soy Dios como para curar su enfermedad? Eres el único que podría tener algo para curar eso. Sí, la tengo. O más bien. La tenía. ¿La tenías? Sí. La medicina que cura el cáncer después del tratamiento de la quimioterapia. Su nombre es Godelles. Pero se me ha agotado la última reserva. Juraría haberte dado un poco de esta medicina cuando me encontraste por primera vez. Pues no es así. Yo no lo recuerdo. Eso me temía. Verás. Todos los artilugios que tengo, son robados de empresas y colisiones gubernamentales. Los secretos más escondidos del mundo, los poseo yo. Eso me hace ser alguien muy buscado. Sí, tan buscado como la existencia de Dios. El poseer tales secretos, me hace no poder volver a ir por más. Así que mis reservas son limitadas, una vez se me agotan no puedo tener más. Así que han venido aquí en vano, el Godelles se me ha agotado. Marchensella, aquí no hay nada para ustedes. Tú, maldito hijo de... Espera Hayden. ¿Por qué se le ha agotado sus reservas? Mis respuestas son limitadas, tendrás que hacer preguntas que sean correctas. Bien, entonces, ¿a quién le dio el Godelles? Esa es una pregunta muy buena. Tomás, respondele a nuestro amigo. Hace uno o dos días un joven pidió el medicamento. Se veía bastante necesitado, como si realmente quisiera el Godelles. Se lo dimos a cambio de unos cristales rojos muy hermosos que salían de su brazo. ¿Quién era ese chico? Jamás nos dijo su nombre, no había ninguna razón para preguntárselo. Pero en su hombro había un escudo igual al tuyo mi querida amiga. Solo que este estaba rayado con rojo. Tenía dos letras. Teo. Si lo recuerdo bien. Teo. Así es. Le preguntamos para qué quería la medicina. Pero él solo dijo. Que lo necesitaba para ver cómo es que las cosas salían mal. Después se marchó. ¿Cómo ves mi venia amiga? Ya no poseo el Godelles. Te lo hubiera dado con gusto. Pero la cura para el cáncer es algo difícil de encontrar ya. Y mi último frasco lo posee ese joven. Ya no tengo más, no puedo darte más. Es imposible. Aún así mi buen señor. Usted debe tener al menos algún suplemento o algo que sirva para lo mismo. No sé qué es lo que te hace pensar que tengo algo así. ¿Lo tienes o no? Esa es una pregunta correcta también. Si lo tengo. Pero este no cura el cáncer. Entonces qué es lo que hace. Es solo un suplemento. Ayuda para la terapia contra el cáncer. Mantiene fuerte al cuerpo y le da las defensas. Potencian los macrófagos y mantienen estable la salud del paciente. En palabras más sencillas. Esto le da al cuerpo lo que necesita para combatir el cáncer. Pero. Pero. Al ser solo un suplemento, este le da fuerza al cuerpo. De igual manera, que el cáncer se cure dependerá del paciente y no del medicamento. Si tu madre no es lo suficientemente fuerte como para aguantar el suplemento para usarlo bien en su cuerpo. De igual manera el cáncer avanzará. Pero si su cuerpo es fuerte entonces se curará. Es un arma de doble filo pues al agotarse el efecto. El cuerpo pierde la mitad de sus defensas dejando al paciente débil. Si tu madre no se cura del cáncer antes de que el suplemento pierda su efecto, entonces el cáncer atacará como nunca antes se ha visto. De allí el nombre de este suplemento. A doble tranchant. Que en francés vendría siendo doble filo. ¿Lo quieres? ¿Me aseguras que mi madre se curará del cáncer? No puedo asegurarte nada. Eso dependerá de tu madre, si lo logras se curará y si no, entonces tu madre sufrirá cada segundo de lo que le queda de vida. Es el único suplemento que tengo que puede curar el cáncer. ¿Lo quieres? Yo. Es tu única salida. Está bien, lo quiero. Bien, ¿qué ofreces por él? ¿Qué es lo que tú quieres por él? Esa, es una pregunta correcta. Si nos ofreces tu cuerpo te daremos todo lo que tenemos. Tranquilo Tomás. Linda oferta, pero prefiero no hacer eso. Dinos ya, ¿qué es lo que quieres? Vaya, nuestros amigos tienen prisa. Pues verás, necesitaré algo para controlar a mi querido amigo Tomás. Quizás un poco de tu cabello lo calme. ¿Aceptas? Te daré un mechón, ¿eso te basta? Con eso basta y sobra. Bien. Don Cara, ayúdame a quitarme un poco de cabello y solo un poco. Está bien. Aquí tienes. Con eso será suficiente, ahora dame lo que es mío. Toma mi querida negociante. Toma. No lo necesito después de todo. Gracias, es lo único por lo que vine. Ahora nos vamos. Espera. Aún me falta más por saber. No Don Cara, solo vinimos por esto, vámonos ya. Solo tú viniste por esto, yo estoy aquí en nombre del varón del cuervo. ¿Varón del cuervo? ¿Eso qué es? Estamos aquí para mostrarle al mundo lo que le oculta el gobierno. Estamos aquí para quitar las vendas que se le dan al hombre común. Salimos de las sombras para salvarlos de esta horrible guerra. Estamos hambrientos del conocimiento eterno. Con ese conocimiento salvaremos al mundo de su autodestrucción. Somos más que una secta o un simple grupo, somos la daga, somos la luz. Somos el único camino. El conocimiento. Y usted mi buen señor, tiene el conocimiento que nosotros queremos. Hermosa presentación, casi lloro en la parte, en la que desean ser la salvación. Di una palabra más niño sin pierna y te juro que te arrancaré la espina dorsal. Don Cara. Será mejor que te calmes mi amigo enmascarado. No estoy de buen humor como para aguantar niños que se creen superhéroes. Don Cara, vámonos ya. No Hayden, no me iré de aquí sin las respuestas. Respuestas. De esas tengo muchas. Pero para darlas hace falta que sean las preguntas correctas. Dime. ¿Cómo conseguiste el maletín? Tengo muchos maletines, pero si hablas de este que tengo en la mano, me lo vendió un amable señora por solo 5 euros. Así es como conseguí el maletín. No juegues conmigo sombrerito. ¿Cómo conseguiste lo que está dentro del maletín? Don Cara. Si te refieres a mis artilugios. Como ya dije. No son míos, los robe a las corporaciones a las que trabajaba y las estoy dando a cambio de objetos que me gusten. Si no te queda claro. Lo diré de nuevo. Los robe. A las naciones, corporaciones, empresas y gobiernos que dominan este mundo. ¿Quiénes son los hombres y mujeres a las que les robaste? Son demasiadas como para que te diga todos sus nombres, se acabaría la noche antes de decírtelos todos. Y francamente, no te los diré, solo son personas. ¿Cuándo se inventó el godeyes? El 16 de noviembre del 2018. Hace pocos años como podrás ver. ¿Por qué le estás dando al mundo tus artilugios? Para inclinar un poco la balanza. Las corporaciones y los gobiernos multinacionales, dominan todo este mundo con sus guerras y prejuicios. Pero si lo que ellos crearon, se los doy al pueblo, entonces tal vez las cosas se equilibren un poco. Don Cara, el chico del pie de metal se está levantando, vámonos ya. No. No. Si quieres irte vete, nadie te detiene. No deberías hablarle así a la chica. Te dije que si seguías hablando te mataría. Estás comenzando a molestarme. Si quieres más respuestas, quítate la máscara, no puedes ser tan feo. ¿Vas a darme ese maletín? No. No te lo estoy preguntando. Don Cara se movió a una gran velocidad directo al hombre del maletín. Pero este lo bloqueó de una patada directo a su máscara, haciéndolo caer directo al suelo. Por lo que yo veía, Don Cara se movía a una velocidad tan alta que era casi imposible verlo, pero aquel hombre logró interceptarlo con un solo pie, sin recibir daño por la embestida. Antes de que pudiera reaccionar. Tomás había corrido hasta mí y estaba a punto de arrebatarme la medicina de las manos. Y por la desesperación que sentí al verlo e intentar robarme eso. Lo golpeé con un puñetazo contundente. Use toda mi fuerza en ese golpe. Escuche el crujir de sus huesos. El golpe fue directo a su rostro. Le había dislocado la fijada y Tomás caía mareado al suelo. Se no ataba tan maleante, jamás había dado un golpe con tal fuerza contra una persona y no un limerán. Mire mi mano asustada, yo jamás he querido hacerle daño a ningún humano. Pero había reaccionado por el miedo. Tomás se levantó mientras gritaba. Serás mía. Corrió de nuevo con la quijada dislocada e intentó patearme con su pierna de metal. Pero la patada iba directo al medicamento y no a mí. Con tal velocidad, ni siquiera pude ver cómo sucedió. Pero Don Cara interceptó la patada de Tomás con sus barras de metal y negro. Aunque se notaba violento, seguía cumpliendo su promesa. Yo jamás dejaré que alguien te haga daño. Don Cara giró ambas barras de metal con las que bloqueaba el pie metálico de Tomás. Y lo jaló hacia él. Haciendo que Tomás girara en su propio eje y cayera directo al suelo. Don Cara colocó su pie pisando con fuerza la cabeza de Tomás, haciéndolo así y azotarse al piso. Don Cara decía. Te dije que te matarías si volvías a hablar. Pero Tomás era mucho más fuerte de lo que parecía. Con una sola mano jalo la túnica de Don Cara haciéndolo caer también al piso. Tomás se levantó de inmediato y comenzó a patear el estómago de Don Cara. No me quedé mirando. Saqué el arma de mi bolso y dispare tres veces al hombro de Tomás haciéndolo alejarse de Don Cara. Tomás comenzó a gritar mientras me miraba con odio. Maldita y sucia perra. Decía Tomás entre grumidos. Era horrible verlo intentar hablar con esa quijada dislocada. Los sonidos que emitía eran distorsionados y provocaban eco. No podía creer que no gimiera de dolor al intentar mover su mandíbula. Don Cara se levantó y clavó una de sus barras de metal en el pie de Tomás. El pie que no era de metal. Y antes de que Tomás gritara de dolor Don Cara lo lanzó lejos con una patada de giro. El hombre del maletín se levantó y su rostro se notaba enojado, mas sin embargo aún seguía con su sonrisa. Metió una mano en su traje y yo le apunte con el arma sugiriéndole que no hiciera nada estúpido. A lo que me respondió. Al contrario. Los que hicieron algo estúpido fueron ustedes. El hombre sacó de su traje un pequeño tubo de ensayo con un líquido rojo. Lo lanzó hacia Tomás y este se rompió al chocar con su cabeza, dejando que el líquido se esparciera. Poco a poco su cabello comenzó a tornarse rojo y Tomás empezaba a sonreír. Con su mano izquierda tomó su boca y acomodó su quijada en un solo movimiento. Los músculos de Tomás crecieron el doble de su tamaño. Y Tomás comenzaba a gritar. Las balas de su hombro comenzaban a salir de su herida y ésta empezó a cerrarse conforme salían las balas. Entre balbuceos Tomás dijo. Es todo, violaré a la chica después de matarte. Tomás corría más veloz hacia nosotros. Yo comencé a dispararle sin parar pero las balas parecían no hacerle daño. Tomcara le lanzó varias barras afiladas de metal, éstas se incrustaban en Tomás, pero él seguía corriendo hacia nosotros. De sus mangas Tomcara sacó dos de sus granadas de aire comprimido. Las activó mientras decía que no le quedaba de otra. Las lanzó directo a Tomás y éstas explotaron con tal fuerza que lo lanzaron directo al hombre del maletín. Pero esto fue lo más raro. Tomás rebotó contra el hombre del maletín y éste ni siquiera se movió, era como si Tomás hubiera chocado contra una pared de metal. El hombre del maletín seguía como si nada, como si una bola de papel lo hubiera golpeado. No paraba de sonreír. ¿Qué cosa eres tú? Esa amigo. Es la pregunta correcta. Tomcara no lo pensó dos veces me cubrió con su túnica para protegerme y de su manga sacó una tercera granada, solo que ésta no era de aire. Era más redonda y de un color gris platinado. La lanzó al piso y ésta al impactarse se quedó explotando. Dejando una gran cortina de humo que cubrió todo el lugar. El humo me hacía toser a mí y a Tomás. Sentí una fuerte sacudida. No logré ver nada, el humo era tan espeso y con un color negro. Sentí como algo me abrazaba y me llevaba lejos a una gran velocidad. Escuché algo romperse, junto con los tositos de Tomás y la risa del hombre del maletín. Mis ojos estaban completamente irritados, no podía abrirlos, ni siquiera podía hablar, la tos me lo impedía, sentía que me sofocaba. Creo que duré varios minutos tosiendo. Sentía que mis pulmones se iban a escapar por mi boca. Pero en cuanto mi tos se calmaba, mis ojos irritados comenzaban a abrirse. Y lo primero que vi fue el desierto. Estaba completamente oscuro, solo la luna alumbraba pocos lugares. Y Don Cara limpiaba mi rostro con un trapo blanco. Eran las 4,50 am, y un líquido verde estaba en mi rostro y en mi cabello. Don Cara con su túnica y el trapo blanco intentaba secarme y quitarme tal líquido. Y yo preguntaba qué era lo que había pasado. No tenía opción. No hubiera podido vencer al chico en ese estado. Además contigo como debilidad seguro hubiera muerto y te habrían atrapado. Lo siento Hayden, no soy tan fuerte, al menos no si tengo que proteger a alguien al mismo tiempo. Así que lancé mi última granada de gas que tenía. Con 3 granadas de aire rompí el techo y salte hacia la abertura cargándote para salir de ese lugar. No podíamos quedarnos no allí. Así que salí corriendo sin parar hasta llegar aquí. Pero ese hombre te lanzó algo que no logré bloquear. Es un líquido raro pero no es un ácido. Al menos no veo que te haya hecho tanto daño. Ahora no te muevas y déjame limpiarte. Don Cara tardó mucho tiempo en quitarme esa cosa verde del rostro y el cabello. Mientras lo hacía yo miraba alrededor. Logré ver Que a lo lejos, al menos a unos 80 metros estaba una estructura grande de tierra con un agujero en la cima. De ese agujero salía sin parar humo negro. No podía creer que Don Cara había logrado correr cargándome y llegar tan lejos. Cuando por fin termino de limpiarme, logré ver en uno de los lentes de su máscara mi reflejo y para mi sorpresa, lo que jamás esperaría ver en mí. Estuve a punto de gritar al verlo. Pero decidí no hacerlo, solo me sorprendí y me asusté. Sostuve como una loca la máscara de Don Cara mientras me miraba directamente en el reflejo de sus lentes. Maltrate la cabeza de Don Cara moviéndola de izquierda a derecha. No puede ser, no puede ser. No paraba de repetirme eso mientras movía a Don Cara. Uno de mis ojos había cambiado de dolor. Ahora poseía un ojo de color azul y otro de color verde. No podía creerlo, la verdad, se veía muy bonito ese ojo, pero no me gustaba tener ambos colores. Así que no paraba de parpadear esperando que volviera a su estado normal, guiñaba y guiñaba el ojo, esperando que su color cambiara. Solté a Don Cara y lo dejé caer al suelo. Me sostuve del cabello y mientras el miedo me invadía dije. No puede ser. Mis ojos. Ahora como voy a explicar esto. Don Cara insistía que se me veía muy bien. Y yo respondí. Por supuesto que se me ve bien. Todo lo que tengo me luce genial. Pero Dios. ¿Cómo voy a explicarlo? Hey chicos que tal, que creen hoy desperté y mi ojo lucía así. No es algo que se crea así de fácil. Don Cara se levantó limpiándose la tierra de su túnica mientras me decía que eso era lo menos que tenía que preocuparme. En cuanto escuché esas palabras revise mi bolso buscando el medicamento que me había dado el hombre del maletín. Y aún estaba allí. Intacto. Y eso me alegro el día. Salte de la felicidad e incluso baile por ello. Salimos vivos, salimos vivos. Decía mientras festejaba. Apunté mi trasero directo al lugar por donde salía el humo. Y me di varias nalgadas. Mira estúpido, no pudiste quitarme el medicamento. Así que solo comencé a reír. Había olvidado por completo como mi ojo había cambiado de color. Lo único que me importaba era darle el medicamento a mi madre. Guardé el medicamento de vuelta a mi bolso. Y le pedí varias veces a Don Cara que me llevara a donde mi madre para darle cuanto antes del medicamento. Y para ser un hombre que cree en salvar a las personas se hizo varias veces del rogar. Hasta que por fin aceptó llevarme. Estoy muy contenta por esto. Realmente muy contenta. Querido diario. Escribiré después. Viernes 13 de diciembre. 5, 40 am. Querido diario. Algo aquí. Está. Saliendo mal. En cuanto Don Cara y yo emprendimos el viaje al primer campamento en el que estuve. Nos encontramos con los demás cuervos. Ellos jamás me hablaron, nunca me dirigieron la palabra. Pero Don Cara y el líder hablaban sobre el hombre del maletín, que Don Cara no había podido conseguirlo. Hablaba acerca de las cosas que había visto en la ciudad. Un tal jefe que los tiene nerviosos. Samantha no ha mandado su reporte desde hace días. Cosas que pasan en las demás ciudades. Hablaban de máquinas y llamadas bombardas que están llegando a los demás campamentos. El líder culpaba a Don Cara por traerme y él respondía que aceptaba la responsabilidad. Como sea, realmente no comprendí nada de lo que hablaban ni de lo que pude escuchar de ellos. Dolor se la pasó revisando mi ojo por un rato, para asegurar que no estuviera infectada o que no presentara síntomas malignos por mi nuevo ojo de color. Duramos un rato varados en lo que Don Cara hablaba con el jefe. Y debo admitir, no me sentía segura al ver de nuevo a todos los cuervos cerca de mí. Pues me miraban directamente. Tenían los brazos cruzados, como si estuvieran indignados de mi presencia. Aunque que estuviera yo o no, realmente ya no importaba en lo absoluto. Luego el ruido seso. La quietud lo invadió todo. Mas al cabo de unos minutos, nos dispusimos a correr al campamento. Durante todo el transcurso, los cuervos, incluyendo a Don Cara jamás me hablaron, se mantuvieron en silencio no sé si era para mantenerse de incógnito o si acaso era porque tenían que pensar a fondo. Y esto, fue lo que me dejó inquieta. En todo el camino encontramos limerans. Pero estos no estaban vivos, solo eran sus cuerpos tirados en el suelo y partidos por la mitad. Como si algo hubiera emergido de sus cuerpos. Incluso parecían cascarones vacíos. Literalmente, no había nada dentro de sus cuerpos, ni siquiera huesos. De sus aberturas brotaba un líquido anaranjado, viscoso, con forma de gelatina con muchos grumos. Batiéndose por el cuerpo. Pero los cuerpos emitían un olor parecido al aceite de motor. No sé qué es lo que había pasado por este lugar, pero no quería quedarme mucho tiempo a averiguarlo. ¿Qué era lo que había pasado con los limeran? ¿Algo había llegado a comerse su interior, o acaso algo emergía de ellos? Realmente esto me ponía con la piel de gallina. Jamás creí que los limeran podían hacer tal cosa. Mucho tramo estaba lleno de sus cuerpos. Hasta que por fin llegamos a mi campamento. No entramos por la puerta principal. Saltamos la barrera de troncos afilados. Y por fin llegamos hasta el área de enfermería. Los cuervos se colocaron en diferentes posiciones para vigilar. Entre sin más miedo, tenía que hacer esto rápido. Pero no podía quedarme. Aunque en el fondo de verdad lo deseaba. Corrí mirando los catres. Buscando desesperadamente a mi madre. Había muy pocos enfermos, pero sin muchos catres. Comencé a desesperarme, pues no la encontraba por más vueltas que diera. Hasta que llegué al fondo. Una mujer cubierta por una sabana blanca con un suero colocado. Revise a la mujer. Y allí estaba. Era mi madre. Aún respiraba, pero se notaba un gran dolor en su rostro. Respiraba lentamente y entre sueños pronunciaba mi nombre. Una sonrisa apareció en mi rostro. Por fin estuve en paz. Mi madre estaba con vida, solo que tenía que verla por mí misma. Su suero se estaba agotando. Y ella seguía pronunciando mi nombre. Suspire. Pues ya estaba calmada. Pese la frente de mi madre y en voz baja le dije. Aquí estoy mamá. Estoy bien. Ya llegó tu niñita. Ahora te sentirás mejor. Ya verás. Esto debe curarte. Debe hacerlo. No dejaré que nada te pase mamá. El dolor se irá y pronto te recuperarás. Pero no puedo quedarme. La gente aún me necesita. Te prometo volver con cake, pero cuando todo esté mejor. Solo espérame mamá. Pronto volveré. Estoy viva. Estoy bien. Ahora solo duerme. Necesitas descansar. Todo esto lo decía mientras colocaba el líquido de la medicina en el suero. Tenía que colocar todo el que pudiera y el resto lo que quede en la botella lo dejaré en una mesa cercana a mi madre. Allí dejaré la botella con una nota. Queridos doctores, logré encontrar el medicamento que mi madre necesita. Espero les sirva. Por favor no lo rechacen, tarde mucho en conseguirlo. Les encargo a mi madre. Atentamente. Hayden. Por fin lo había logrado. Puede ver a mi madre viva una vez más. Las mentiras de Elizabeth ya no invadirían mi mente. Y mi corazón estaría en paz. He conseguido lo que mi madre necesita. Ella es fuerte, podrá contra esta enfermedad. Yo lo sé. Creo en ella. Es una mujer fuerte, incluso más fuerte que yo. Cuando termine de colocar todo en su lugar. Mi madre abrió los ojos por pocos segundos. Mirándome. Y sonreía. Hayden. Antes de irme, le di un último beso en la frente, aunque me dieron muchas ganas de llorar al verla así. No quería irme. Pero tenía que hacerlo. Espérame mamá. Pronto volveré. Ella cerró los ojos y comenzó a dormir. Ya no había dolor en su rostro. Se notaba relajada, durmiendo plácidamente. No sé si fue por el medicamento que le estaba haciendo efecto o era porque ella pudo verme. Eso era todo. No podía durar más aquí o me quedaría por siempre. Así que salí corriendo del área de enfermería. Adiós mamá. Los cuervos al verme de inmediato dejaron sus posiciones y me ayudaron a saltar de nuevo la barrera de troncos. Salimos al fin del campamento. Al alejarnos unos metros, yo fui la única que miró atrás. Sonreí. Debía mantenerme sonriendo, no podía rendirme no ahora. Ya estoy llegando a donde quiero llegar. Solo un poco más y este infierno acabará, dije para mis adentros. Justo ahora son las 5.40 am. Ya casi amanece y debemos volver. Aunque ahora no me importa si me ven entrar al campamento. He logrado lo que quiero hacer. Aunque ahora hay más dudas sobre toda esta guerra y las criaturas que se ocultan en ella. Igual, por desgracia, tendré que saberlo a su tiempo. Emprendimos la retirada. Y salimos directo hacia el segundo campamento. Solo que esta vez sin paradas. Fuimos más a prisa, aunque de verdad. Yo ya me estaba cansando de seguir corriendo en el desierto. No. Eran las 6 de la mañana. Los disparos y el horror abundaban cuando llegamos al campamento. No sé cómo ni por qué, pero había pasado. Los vigilantes desde lo alto de las barricadas. Usaban ametralladoras y no paraban de disparar aquello que llegaba. Justo allí, intentando entrar en el campamento. Cientos de zombies babeantes del líquido verde. No sé cómo había empezado, pero los zombies solo seguían por aquello que provocaba el ruido. Los soldados, que no paraban de disparar. Escuchaba los gritos de los que estaban dentro del campamento, aterrados por ver y escuchar a los zombies intentando entrar. Había fuego. Intentaban de todo para acabar con los zombies, pero cada vez llegaban más. Escuchaba la explosión de las granadas. Los zombies que caían para no volverse a levantar y los otros que explotaban dejando grandes manchas de esa sustancia verde. Cenizas que volaban ardiendo entre el viento. Los zombies que gritaban con ese sonido ahogado. Ayuda. Necesitamos ayuda. Repetían una y otra vez los soldados. Pero cada vez tenían menos armas para controlar el mar de zombies. Ya estaban a punto de rodear todo el campamento. Azotaban contra las puertas, incluso se escuchaba el crujir de la madera. Cabezas que gritan y uñas que rascaban para romper todo y reducirlo a astillas. Los soldados no sabían que sucedía. Pero tal vez si dejaban de disparar los zombies se irían. Aunque esto no sería así de fácil, se necesitaría un sonido más fuerte para que estos dejaran de atacar. Logre ver a Tiren hasta el frente de los soldados. Disparaba su ametralladora sin parar aunque esta varias veces se atascaba. Aunque Tiren al igual que mis cinco soldados sabían que se debía de hacer para que los zombies no atacaran. Todo esto era en vano. El miedo los había invadido. Eran demasiados zombies como para pensar y estos arremetían contra las puertas como las olas de un mar picado. No podía comprenderlo. ¿Cómo es que habían llegado tantos zombies? No era posible, por lo menos para mí no lo era. Tenía que ir a ayudarlos, pero no podía actuar sin pensar. Necesitaba un plan. Algo para que los zombies se fueran. No había nada alrededor que pudiera causar ruido, solo las ciudades destruidas que estaban a kilómetros de aquí y las formaciones rojosas cercanas de estructuras de edificios, pero éstas estaban a muchos metros como para ir directo y causar ruido. Sofocada por el ruido y el miedo, en un acto de desesperación pedía ayuda a los cuervos. Pero éstos solo se quedaban mirando el desastre que estaba a lo lejos. No es nuestro problema, decían ellos. Tu ejército intentó atacarnos. No nos beneficia, entre menos soldados allá en la guerra, mejor será para nosotros. Es tu problema, no nuestro. Tokara no dijo nada. Y todos seguían allí, mirando. La barbarie. ¿Acaso no estaban ellos para proteger la humanidad? Hay miles de personas comunes viviendo allí en ese campamento, están enfermas y débiles, no pueden defenderse. Necesitan de su ayuda, dije gritando. Los cuervos decían, que los civiles que ayudan al ejército habían dado su elección al aire y su decisión estaba ya dada. Eligieron mal, debían vivir con esa carga. Muerte y más muerte. No es de nuestra incumbencia. Todos dieron media vuelta. Y se disponían a marchar. No había más que hacer. Yo sola no podía. En arranques de ira comencé a disparar desde donde estaba a los zombies, pero solo maté al menos a unos tres. Y mis balas se habían acabado. Seguí mirando a los cuervos que se alejaban cada vez más. Y corrí en un intento desesperado por pedirles su ayuda. Solo ellos tenían la habilidad y el conocimiento para ayudarlos. Así que me tragué mi orgullo. Tome la capa del líder y me arrodille llorando. Por favor ayúdenme. No puedo hacerlo sola. Todas esas personas están allí. Morirán si no me ayudan. No puedo, no puedo con la carga. Soy joven y estúpida. Creo que el mundo está a mis pies y no es así. Lo sé, lo admito, hice mal al no unirme a ustedes. Pero ahora estoy aquí de rodillas. Pido su perdón. Pido que lo salven. Haré lo que sea, solo salvenlos. Si ustedes no van a ayudarme, entonces... Yo no sé qué hacer. Todos los cuervos dejaron de avanzar y voltaron a verme arrodillada. Don Cara decía. Es ella. Es la elegida, lo sé. Lo puedo ver en sus ojos. Ese amor. Se puede sentir en sus palabras. Es capaz de humillarse porque los demás vivan. Es capaz de darlo todo por los que lo necesitan. Es la flor maldita. Y ustedes lo saben. Los cuervos me miraban directamente. Y el jefe solo se disponía a pensar mientras miraba la barbarie al coño. Estamos aquí para salvar al pueblo. Si no somos capaces de evitar que un campamento sea destruido por un puñado de zombies. Entonces no somos dignos de llamarnos el varón del cuervo. Levante mi rostro y mire al líder. Entonces. ¿Van a ayudarme? A lo que el jefe respondió. Sí. Te ayudaremos. Pero con la simple condición. De que te unas a nosotros. Serás una doble agente. Ayudarás al ejército. Te infiltrarás en ellos. Y nos darás la información. Servirás a ambos bandos. Pero te reportarás a mí. ¿Puedes tomar la carga de traicionar a quienes te dan la mano? Acepte sin pensarlo. Haré lo que sea pero salvenlos. Solté la capa del líder y los cuervos avanzaron hacia la orágena. Extendían sus manos y gritaban. Nosotros somos el cuervo. Con nuestras alas protegemos al débil, al fuerte y al moribundo. Con nuestras plumas negras despistamos al enemigo. Con nuestro afilado pico, arrancamos los ojos de aquellos que se niegan a ver, pues ya no los necesitan. Desde las ramas rotas miramos el infierno y los esperamos orgullosos. No tenemos miedo a nada, no huimos de nada. Nuestro es el conocimiento. Nuestro es el mundo. Vinimos aquí para guiar, sostener y asesinar si es necesario. Solo somos la data, la luz, la oscuridad, la vida y la esperanza. Con nuestras garras arrancamos las vendas de los que no pueden ver. Y con nuestro saber, burlamos a la muerte. Hoy y siempre. No somos uno, no somos cien. Somos todo el mundo y con nuestros ojos lo vemos todo. Por la sangre de inocentes que se derraman. Actuaremos según la justicia nos guíe. Pues marcamos la diferencia con nuestras acciones y no con las palabras. Nosotros somos. El varón del cuervo. Al decir la última palabra los cuervos se desvanecieron entre plumas negras y el grito de un cuervo. Tonkara se quedó conmigo. Y me ayudó a entrar al campamento por la parte en la que no atacaban los zombies. Llevándome lentamente. En un solo salto subió la barrera del campamento y me llevó directo al techo de una cabaña. Comenzó a alejarse de mí, dejándome ya dentro del campamento. Deje algo en tu bolso. No olvides lo que prometiste. Tonkara al igual que sus compañeros, se desvaneció entre plumas negras. Mire a los soldados que disparaban sin parar a los zombies. Erika desde el piso me gritaba. Hayden en donde estabas. Ven deprisa a ayudarnos. Bajé de inmediato y fui con Erika directo a los almacenes para tomar un arma y en cuanto salía a ayudar. Miles de cuervos volaron sobre nosotros. No paraban de emitir su grasnido. Erika corrió sin notar que no la seguía. Sus grasnidos opacaban el sonido de las armas. Y se dirigían a la ciudad más alejada. Entre esos sonidos. Se escuchaban los cantos de ocarinas y flautas que sonaban por doquier. Nuestras armas se atascaron. Incluyendo la mía que ni siquiera había estrenado. Subí de nuevo a los techos. Los zombies se dirigían de vuelta a la ciudad. Como si algo los llamara. Los soldados no podían disparar. Sus armas seguían atascadas. Y el viento del norte pasaba por nuestro cabello. Un canto hermoso sonaba. Y los zombies paraban de atacar. Cada vez eran menos. Todos se dirigían hacia el sonido de la ciudad. Los cantos de los cuervos que sonaban. Las ocarinas y sus fuertes sonetos. Un concierto de caos y esperanza. Fuerte pero con una canción que calmaba y aliviaba. Hasta que poco a poco todos los zombies se marcharon. Nadie podía entender lo que pasaba. Magia decían algunos. Es Dios decían otros. Suerte, gritaban los enfermeros. Y la única que lo sabía era yo. Verlos a lo lejos. Como los zombies desaparecían entre las estructuras a lo lejos. Los cuervos, así de grande era su poder. Cake marillaba intentando hacerme volver. Pero me quedé maravillada al ver tal acción. Tal acontecimiento, parecía gracia divina. Abrí mi bolso. Y dentro de este. Una máscara de cuerpo. Mi máscara. Era de hierro y su interior. La palabra flor maldita. En cuanto el sonido sesó. La quietud lo invadió todo. Ningún ruido, ni una palabra. Todos estaban en shock por lo que había pasado. Y así como así. Comenzó a nevar. Mirando el casco me preguntaba. Si acaso. Lo que había hecho. Era lo correcto. Cúpido me ha flechado. La riqueza me da igual. La riqueza me da igual. Solo ha de consolarme. Mi marino audaz gobiar. Doncellas vengan todas. Quien quiera que seas. Que el amor. De un audaz marino. Surca lembravecido amor. Cúpido me ha flechado. La riqueza me da igual. Solo ha de consolarme. Mi marino audaz gobiar.